Tercera conclusión de la primera palabra. ¿Cuál es la palabra? Dijimos, Sefer Shemot se divide, todo Sefer Shemot se divide, las palabras del medio son estas. Esta es la última palabra y esta es la primera. ¿Me siguen? Esta es la última palabra del medio del libro y esta es la primera palabra del medio del libro. Mi pregunta, ahora no es chat lo que voy a decir, es algo simpático o algo lindo, ¿Qué me querrá enseñar? Que la última palabra es Aní y la primera palabra es Eloquí. ¿Entendían la pregunta? Es como decir, ¿Cuál es la última palabra? Yo. ¿Cuál es la primera palabra? Dios. ¿Hay algún concepto que me quieran enseñar? Debes musar, tipo Hasidut. ¿Qué diría Hasidut? Haría un Bord de esto. ¿Sabes lo que es un Bord? ¿Escucharon un Bord? Decí un Bord, que es un... Digamos, hay un Jeva Berajot o algo, y entonces alguien dice un libre Torah. No necesariamente es chat, no necesariamente está en el Pazuk, pero lo que está diciendo es profundo, algo lindo, algo simpático. Y puede jugar con el Pazuk para decirte lo que te quiere decir. ¿Entendieron? Entonces, ¿podría sacar alguna conclusión que la última palabra es yo y la primera palabra es Dios? ¿Qué? Que último tenemos que pensar en nosotros y primero es la humildad. Exactamente. ¿Qué? Lo primero es humildad. ¿Y cómo es la verdadera humildad? Que el Ani, que el yo, que el ego, está último. ¿Y qué es lo que tiene que estar primero? Ayer. Está buena. Y justo son las palabras del medio del libro. Está simpática, ¿no? Sería la clave del éxito verdadero. Es conocer tu lugar. Y Moshe Rabenu, que era el mejor de todos, era el más humilde. O sea, el más que... Moshe Rabenu te diría, Ani, último. El Oír, primero. Perfecto. Así tiene que ser. ¿Entendido? ¿Entendido?